¡Hola! ¿Cómo estás? Semana fría y como ya te lo había anticipado, este jueves no será la excepción, porque el invierno está más presente que nunca, sobre todo en la región pampeana, en donde se esperan heladas en las primeras horas del día y también tiempo inestable para el centro y norte del país. Y en la provincia de Buenos Aires también estará inestable en Capital Federal y Costa Atlántica, con lluvias y lloviznas de variada intensidad y con mejoramientos temporarios. Para el resto de la provincia de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, ambiente frío y heladas en las primeras horas del día. Mínima de un grado bajo cero para el oeste de la provincia y las máximas que no serán tan altas propias de la estación del año, alcanzando los 12 y 13 grados. Para más información te invito a que ingreses a infoclima.com y nos sigas en nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.